Los aplaudo yo a ustedes por el pleno que acabo de concluir. Ayer y hoy. Muy buenas intervenciones. Todas fueron buenas intervenciones en los temas enfocados. Bueno, creo que es sentir de todo que con la presencia general de ejército vamos a cerrar con broche de oro este pleno. Y eso es una expresión de aquello que él planteó en el último congreso del partido que estaba con el pie en el estribo. Querido general de ejército, Raúl Castro Ruz, líder de la revolución cubana. Compañeras y compañeros, miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, invitados. Durante casi dos días ha estado sesionando el segundo pleno del Comité Central del Partido, que es el primero posterior al congreso, porque recuérdense que el primer pleno se desarrolla durante el congreso. Y que ha sido postergado por la incidencia del brote pandémico. Eso ha requerido centrarnos en aspectos concernientes al funcionamiento del partido, como continuidad del congreso, pero también para abordar temas actuales de la labor partidista. Fueron tratados la implementación de los acuerdos del octavo congreso, la modificación de los estatutos, las normas para el funcionamiento de las comisiones permanentes, la estrategia de implementación de la política de cuadros, el programa para la transformación del trabajo político ideológico, el proceso de avalanza de los comités del partido, el programa de transformación digital de la organización. Además, se trató del aseguramiento político de importantes procesos que se desarrollarán y el necesario debate sobre el perfeccionamiento del poder popular. La complejidad del momento actual nos señala la necesidad de reunirnos con más frecuencia para debatir y decidir sobre los problemas más urgentes y estratégicos de la actual coyuntura que vive el país. Sobre todo, si somos capaces de discutir los temas con profundidad, objetividad, integralidad y de manera crítica para encontrar soluciones a los complejos problemas que nos atañen. Ese espíritu se manifestó, como planteó el General de Ejército, en este segundo pleno. Un análisis de la situación del país y de la situación global nos plantea que el mundo en COVID-19 es ese mismo mundo ahora bajo los efectos de muchas crisis simultáneas, económica, laboral, productiva, ambiental, sanitaria y también moral. Cuba no escapa a la conducción crítica del planeta. Sin dudas, no somos los más afectados, pero sí los más castigados. Ninguna nación subdesarrollada carga como nosotros con las citadas crisis y con las condiciones que impone el bloqueo económico reforzado y recrudecido, con 243 medidas aplicadas por Trump y mantenidas por Biden, además de enfrentar una intensa, descarnada y perversa guerra comunicacional. Somos únicos en el mundo por la duración y crueldad de ese castigo. Depende de nosotros dar respuesta digna a esa inmerecida e inmoral condena. Nuestra originalidad está obligada a ser tan grande como la maldad del adversario. Estamos desafiados a ser excepcionales en la capacidad de resistir y criar. Así ha sido desde los orígenes de la nación cubana. Así ha resistido 62 años invicta la revolución cubana. El enemigo no cesa en su empeño de destruirnos. No nos perdona la osadía de que nuevas generaciones continúen la voluntad y el compromiso de mantener la independencia, la soberanía y la construcción del socialismo. El objetivo declarado del gobierno norteamericano es derrocar a la revolución cubana. La esperanza del enemigo es que nuestras grandes dificultades materiales resblandezcan al pueblo y lo hagan ponerse de rodillas. Por eso alimenta la desidia con la idea de que el país no puede resistir. La administración norteamericana está atrapada por el deseo de ganar el voto de la Florida y esos fines electorales condicionan su política hacia Cuba, que pasa a ser dominada por la mafia cubana americana de Miami. Estos hechos no son casuales. Hay una intención, una premeditación y un interés político. La estrategia imperialista es crear el máximo descontento dentro de nuestro país, fomentar la inestabilidad a través del empeoramiento de las condiciones de vida de la población, ponernos cada vez más difícil la posibilidad de sobrevivir para conducirnos al estallido de un conflicto violento. Pretenden llenarnos de odio y arrebatarnos la felicidad. Es vil la campaña. Se desacreditan los logros alcanzados. Se utilizan imágenes groseramente distorsionadas de nuestra realidad. Se trata de asfixiarnos económicamente, de debilitar la solidaridad con Cuba, haciendo uso de la mentira y la calumnia. Varios representantes del gobierno norteamericano insisten en sus pronunciamientos en redes sociales por mantener acusaciones contra Cuba en materia de derechos humanos en un alto perfil. Como reflejo del actual escenario bilateral en las relaciones con los Estados Unidos, la embajada de ese país en Cuba ha venido desempeñando un activo papel en los esfuerzos por subvertir el orden interno en nuestro país. Esta conducta no es nueva. Siempre ha estado presente de un modo u otro desde que se establecieron las secciones de intereses en 1977. En contraste, si bien nuestra misión en Huásito despliega una intensa labor política y diplomática a favor de las relaciones bilaterales en función del levantamiento del bloqueo económico dirigida a mostrar la verdad de nuestra realidad y a contrarrestar las calumnias contra Cuba, puede afirmarse categóricamente que no ha habido nunca actividad ilegal alguna dirigida a sucavar las bases políticas legales o constitucionales de ese país. La trayectoria de nuestra embajada y antiguamente nuestra sección de intereses han sido siempre absolutamente limpias. Son frecuentes las reuniones de sus funcionarios diplomáticos con cabecillas de la contrarrevolución a los que brindan orientación, estímulo, apoyo logístico y financiero. En sus plataformas comunicativas, incluyendo las redes digitales, emiten a diario pronunciamientos ofensivos que constituyen entrometimientos abiertos en los asuntos internos de nuestro país. Se trata de un comportamiento provocador, ajeno a lo que debe ser la conducta de una misión diplomática y en total violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la que tiene entre sus pilares el respeto de los diplomáticos a las leyes del país donde están acreditados y abstenerse de emitir juicios sobre sus asuntos internos. La embajada estadounidense busca información para difamar de Cuba en temas como derechos humanos, democracia y contradicciones sociales en nuestro país. Pretenden identificar y promover líderes, sobre todo jóvenes, prepararlos en el extranjero con el fin de utilizarlos para impulsar sus ideas antisocialistas, procapitalistas y neoliberales. Frente a estas conductas no nos quedaremos de brazos cruzados. Tenemos la determinación de enfrentar la labor subversiva y agresiva de esa representación diplomática, lo que incluye la denuncia pública. Contamos con la experiencia de muchos años de trabajo diplomático y operativo frente a Estados Unidos bajo la guía de la dirección histórica de la revolución y contamos también con el respaldo de las instituciones del Estado y las organizaciones políticas y de masas que bajo la orientación del partido desempeñan un importante papel en esta batalla. Tenemos como herramientas poderosas la unidad, la disciplina, la organización, las estrategias de trabajo aprobadas, los procedimientos necesarios y la claridad ideológica. En un momento como este podemos hacer también algunas consideraciones sobre los llamados sucesos del 11 de julio que no fueron más que provocaciones y hechos vandálicos como parte de toda esta estrategia de la guerra no convencional y del golpe suave contra nuestra revolución. Se trata de mantener una narrativa que pretende presentar el 11 de julio como un referente de ruptura y de rechazo popular a la revolución y los intentos a aprovechar las inconformidades existentes para provocar desestabilización. Pero el 11 de julio no es un referente de ruptura. Es en todo caso un referente de unidad y el 11 de julio constituyó una victoria más de la revolución cubana. Los revolucionarios salieron a defender la revolución con elevada moral con disposición a luchar y vencer. Ellos creían que la revolución estábamos. Ellos creían que la revolución se corremos. La revolución de la revolución se caía. Se caía el 11 de julio que lo hicimos en el 5ve y se quedaba en el 5ve y se quedaba en el 8ve y se quedaba en el 8ve y se quedaba en el 12ve y se quedaba en el 8ve y se quedaba en el 11ve Gracias. 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 へller. d que es el desafío de salvar la revolución y de salvar la nación cubana. Hay problemasinetios serios, hay escaseces. En circunstancias como esta, nos ha alertado también Fidel, son propicias para los oportunismos, las cobardías, las inconsistencias, las deserciones, las traiciones, las traiciones y las las flojedades, la cobardía, lo cual exige más de la labor partidista. No podemos estar satisfechos con lo hecho, pero no se puede acusar de torpeza ni de incapacidad a la revolución porque son realmente grandes los problemas que estamos enfrentando entre todos. En medio de esta situación se eleva nuestro orgullo nacional cuando tenemos victorias, como nos han dado nuestros científicos con las vacunas, cuando en medio de una compleja situación somos capaces de desarrollar un intenso ejercicio legislativo, cuando tenemos una propuesta de código de la familia realmente inclusivo y moderno, cuando damos paso a nuevos actores económicos, cuando estamos llenos en los programas en los barrios y en los intercambios, en los encuentros con sectores sociales de nuestro país. Podemos definir irrefutablemente que la mayoría de nuestro pueblo acompaña y apoya a la revolución. En medio de esta circunstancia y ante el fracaso de sus planes, se siguen tejiendo nuevas acciones. Ahora se aparecen con una supuesta marcha pacífica. No es más que una escalada en el modo actual contra la revolución y un desafío a las autoridades y al Estado de derechos socialistas refrendados en nuestra Constitución. Es un plan orquestado. Se involucran tanques pensantes y portavoces del Gobierno de los Estados Unidos en la concepción y preparación de estas acciones. Recientemente han amenazado con aplicar más sanciones a nuestro país si se emplea la legislación vigente para procesar a los que desobedezcan el mandato de las autoridades. Es acogida esta acción en los círculos de la extrema derecha anticubana erradicada en Estados Unidos y forma parte de un modo de actuación de acuerdo al manual de guerra no convencional. Sus fines violentos se advierten en la remembranza que hacen de las guarimbas en Venezuela, de los sucesos en Nicaragua, la exaltación al vandalismo, las amenazas de muerte a revolucionarios y el apoyo de personajes y organizaciones con historial violento y terrorista radicados en los Estados Unidos. El derecho a manifestarse está reconocido y regulado en el artículo 56 de la Constitución. Debe ejercerse con fines lícitos y pacíficos, respetando el orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley. Otro artículo de nuestra Constitución, el 45, plantea que el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, la Constitución y las leyes. Por otro lado, el artículo 4 del mencionado cuerpo legal plantea, entre otras cuestiones, que el sistema socialista que refrenda la Constitución es irrevocable y que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por la Constitución. No es, por lo tanto, el llamado a la marcha lícito. Es un aviso de protesta en el que sus promotores, sus proyecciones públicas y los vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el Gobierno de Estados Unidos tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en nuestro país. Es una provocación como parte de una estrategia de golpe suave. Sus propósitos coinciden con las principales líneas de ataque, calumnias, mentiras y amenazas utilizadas por quienes, financiados por el Gobierno de los Estados Unidos, se oponen al sistema político cubano e intentan desestabilizarlo y restaurar el capitalismo. No vamos a legitimar el accional imperialista en la política interna, ni dar causa a los deseos de restauración neocolonial que han acumulado algunos y que se refuerzan en situación de crisis. No es un acto de civismo, es un acto de subordinación a la hegemonía yanqui. Tales acciones pretenden regresar al país a un tiempo histórico de subyugación al cual nunca regresaremos. En medio de estas circunstancias, también muchos se plantean hacia dónde vamos. Y creo que es importante responder ese interrogante. No hay nada nuevo que decir. Sencillamente, vamos hacia lo que recogen, nuestros documentos programáticos, el desarrollo de esas ideas en los tres últimos congresos del partido y que están contenidos en la conceptualización de nuestro modelo económico-social, en nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico-Social hasta el 2030, en nuestro alineamiento y, ante todo, en nuestra Constitución. Y tomo estos documentos elementos que dan respuesta. Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva. Nuestra visión de la Nación nos define como una Nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible mediante el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social a largo plazo y otras acciones para consolidarlo. Garantizar la irreversibilidad y continuidad de nuestro socialismo, afianciando los principios que lo sustentan, el desarrollo económico y la elevación del nivel de calidad de vida de nuestro pueblo se conjuga con la necesaria formación de los valores éticos y políticos y es parte de los temas que aquí hemos abordado. Una sociedad socialista democrática, próspera y sostenible podrá alcanzarse a partir de una profunda conciencia revolucionaria y sentido del deber, el rescate del valor del trabajo con eficiencia y eficacia, la participación e iniciativa creadora de los trabajadores, la alta motivación, el uso racional y ahorro de los recursos, los progresos y la aplicación y generalización de los resultados de la ciencia, la tecnología y la innovación, tomando en cuenta también el incremento sostenible de la producción como premisa material imprescindible para elevar gradualmente el nivel de vida de nuestra población, tributando a la realización plena del ser humano y sus proyectos individuales, familiares y colectivos mediante una justa y equitativa distribución de la riqueza avanzando en la erradicación de desigualdades ilegítimas. Ese es el camino que hemos asumido, ese es el camino que estamos transitando y al que llegaremos más temprano que tarde. Si alguien nos pidiera en una pequeña oración, en una pequeña frase, definir nuestro socialismo, diríamos que es alcanzar la mayor justicia social posible. En un encuentro como este no podemos soslayar la situación económica que vive el país. La inflación que enfrenta la economía se sitúa actualmente en niveles superiores a los previstos en la tarea de ordenamiento, afectando la capacidad de compra de los ingresos que en pesos cubanos reciben los jubilados, los pensionados, los trabajadores y la población. El recrudecimiento del bloqueo, unido a los efectos de la COVID, ha reducido a niveles mínimos los ingresos en divisas del país, lo que no ha permitido financiar las producciones industriales ni importar materias primas y bienes de consumo para mantener una estabilidad de la oferta minorista estatal en pesos cubanos, situación que aprovechan personas inescrupulosas para lucrar a costa de las necesidades del pueblo, revendiendo productos, incluso alimentos y medicamentos a precios muy superiores a los oficiales. Por otra parte, a partir de la demanda creciente de divisas por la población y el sector no estatal para compras en plazas o importaciones, unido a la imposibilidad que tenemos de vender divisas al tipo de cambio oficial, se ha generado un mercado informal de compraventa de divisas con cambios muy superiores también a los oficiales que se expresan en los precios que enfrenta la población. Es por eso que tenemos que seguir trabajando con prioridad en la implementación de medidas de corte antiinflacionario que exigen una mayor participación de los productores nacionales, estatales y no estatales en función de satisfacer la demanda de la población. Se requieren acciones que permitan un mejor control de la liquidez en manos de la población y que su aumento venga acompañado del incremento de la oferta. Además, se han adoptado medidas compensatorias para atención a los más vulnerables que resultan aún insuficientes. La apertura del turismo y de la actividad económica como parte del éxito con que vamos enfrentando la epidemia nos pondrán en mejores condiciones para enfrentar este complejo escenario. Por lo tanto, tenemos luces en el camino. Hay soluciones para cada uno de los problemas que estamos enfrentando. Es por eso que es necesario seguir incentivando un debate colectivo para ver potenciar las salidas a los problemas, argumentarlas, socializarlas, convencer, asegurar, movilizar, participar y mejorar. Ante la ofensiva para desacreditar a la revolución cubana y las campañas en redes sociales, las provocaciones en escenarios internacionales, el llamado a constantes protestas y las acciones de estabilización, tenemos la articulación revolucionaria en esas redes sociales, el enfrentamiento efectivo a la contrarrevolución desde la vigilancia revolucionaria y administrativa que se ha ido reorganizando en estos tiempos. Ante el recrudecimiento del bloqueo, contamos con apoyo internacional, con la denuncia constante que hacemos el mismo y también moviendo la participación y el apoyo de la comunidad cubana en el exterior que no ha roto con la revolución ni ha roto con su país. Ante los limitados ingresos en divisas, tenemos que seguir avanzando en la reanimación de la economía en las condiciones actuales, potenciando el turismo, la exportación de vacunas, la exportación de divisas, potenciando la producción nacional de alimentos y también contribuyendo al ahorro y eficiencia energética. Ante los desabastecimientos que hemos vivido por un tiempo prolongado, tenemos que poner en el mercado producciones nacionales, hacer todo lo posible por abastecer mejor las tiendas en moneda nacional, elevando la comercialización de productos agropecuarios y también buscando una mayor incidencia e impacto con las medidas que hemos tomado en momentos recientes de apertura de la economía y el desarrollo y aporte de los nuevos actores económicos junto al desarrollo de la empresa estatal. Para seguir eliminando las colas, habrá que perfeccionar el comercio interior, buscar una mejor oferta de bienes y servicios, mejores horarios, mejor gestión y que contribuyan a esto también la apertura de las nuevas actividades económicas. En la inestabilidad que hemos tenido del sistema electronegético nacional, vamos avanzando en reparaciones, mantenimientos, ahorros y también en la atención a los trabajadores de este sistema, lo cual nos propiciará estar en una mejor situación al finales de este año. A la pandemia la estamos venciendo con las medidas sanitarias adoptadas y también con esa enorme campaña de vacunación a la cual ahora vamos a añadir las dosis de refuerzo y que han provocado indudablemente ya un resultado de inmunización en nuestra población. Y de esa manera seguiremos avanzando en cortar la transmisión y poder volver en el menor tiempo posible a la nueva normalidad, lo cual nos permitirá también desarrollar con más intensidad nuestra actividad económica y nuestra actividad social. Y ante las insatisfacciones en nuestra población, mucha sensibilidad y trabajo con todas las personas atendiendo adecuadamente a la población, trabajando en los barrios y reactivando todos los mecanismos de participación popular. Todo eso lo debemos tener presente en el debate que desarrollaremos en los importantes procesos que debemos asegurar políticamente en medio de esta situación y que aquí también fueron discutidos. Todo esto requiere del partido un amplio despliegue de la política revolucionaria. Debemos dar argumentos convincentes, plantear debates y sostenerlos con coherencia, comunicar con precisión y claridad, colocarnos en el lugar del otro para intentar comprender su realidad, contraponer ideas y posiciones que conduzcan a conclusiones objetivas y que permitan construir una percepción sólida de las circunstancias alrededor de un fenómeno. Se trata de convertirnos en pedagogos a la hora de interactuar con la sociedad, no solo en la manera en que trasladamos nuestros contenidos, sino también en el modo en que aprendemos de esa interacción. La mayor virtud está en ser útiles y hacer por los demás. Armando Har analizó toda esta práctica revolucionaria y la catalogó como la cultura en hacer política y tenemos que hacer política, situando a Martí y a Fidel como sus más destacados y relevantes exponentes y señalando ambos como representantes de ese fruto más puro y útil de la historia de las ideas cubanas. La definición martiana de política como el arte de inventar un recurso a cada nuevo recurso de los contrarios, de convertir los reveses en fortuna, de adecuarse al momento presente, sin que la adecuación cueste el sacrificio o la merma del ideal que se persigue, de cejar para tomar empuje, de caer sobre el enemigo antes que tenga sus ejércitos en fila y su batalla preparada, la debemos asumir todo como una constante de vida. Como nos reiterara Har en más de una ocasión, es necesario saber diferenciar y a la vez relacionar la ideología entendida como producción de ideas con la ciencia, la ética y la política. Es en los tiempos actuales un humanismo que relacione cultura, desarrollo, justicia social y permita asumir conciencia y con ética el confuso mundo globalizado en lo real y lo virtual para el presente y para el porvenir. ese legado en conjunto constituye la cultura de hacer política concebida como una categoría de la práctica que en lo fundamental consiste en derrotar el divide y vencerá que emplea el enemigo y establecer la idea revolucionaria de unir para vencer sobre fundamentos éticos que incorporen a la gran mayoría de la población. Hacer política es entonces determinar las contradicciones que tenemos en la sociedad estudiarlas evaluar sus causas evaluar y proponer soluciones compartir con la población tener en cuenta sus criterios enriquecer y convencer convocar movilizar participar y solucionar y participar con efectividad también mediante un trabajo en red para cada uno de los temas que abordemos evaluando resultados y después retroalimentando todos nuestros sistemas para perfeccionar. Significa entre otras cosas dar de un trabajo especial con la población y en particular con nuestra juventud tomando una máxima conciencia del papel a jugar por cada institución revolucionaria trabajar particularmente con cada ciudadano uno a uno y convencer convertirnos en predicadores o pastores de la revolución y el socialismo prepararnos bien y estudiar profundamente para decidir profundizar en los conocimientos y las ideas de lo que pasa en nuestro país y en el mundo ser honestos valientes efectivos y autocríticos con una mentalidad dialéctica y flexible no dogmática sin admitir oportunismo y con apego a los principios revolucionarios pertrechándonos de ideas y sólidos argumentos para que nuestros cuadros puedan desarrollar su labor salir a visitar y conversar con cada persona en cada lugar discutir explicar enseñar educar y aprender y aprender de cada proceso ganar el tiempo perdido por la rutina el esquematismo y la falta de vínculo con la base en un grupo de escenarios y enaltecer constantemente la dignidad y la resistencia de nuestro pueblo sus talentos y sus potencialidades eso requiere de un predominio del enfoque antiimperialista y anticapitalista contra la injusticia y la opresión que existe a nivel global por eso tenemos que seguir manteniendo con sistematicidad los encuentros con los sectores de nuestra sociedad que tanto nos han aportado y ya de hecho se están aplicando muchas de sus propuestas en lo que estamos implementando seguir trabajando adecuadamente en la implementación de los acuerdos del octavo congreso y seguir defendiendo tal como lo vimos aquí el concepto de poder popular buscando con el trabajo en los barrios democracia y participación que significa que hay espacios para debatir y proponer que después que se debate y se proponga hay espacios para implementar y que después que se debata y se proponga simplemente acciones entonces también hay una transparencia para controlar para ejercer control popular para rendir cuentas y para avanzar y todo eso lo podemos lograr con el vínculo con el pueblo con la movilización popular y fortaleciendo y actualizando la labor de nuestras organizaciones de masa como demandó el debate del octavo congreso del partido hay que seguir la observación y el enfrentamiento a las trabas y el burocratismo profundizar en las esencias de la revolución propiciar debate fortalecer el ejercicio del poder popular y así estaremos fortaleciendo el estado adelantando las leyes que profundicen la democracia socialista desarrollar la práctica de los parlamentos obreros potenciar el rol de los sindicatos tomando como convicción lo que nos adelantaba el Che al imperialismo ni un tantico así no podemos ceder ante el imperialismo y ante sus lacayos y no podemos dar ni un paso atrás en las conquistas de la revolución la respuesta en Cuba fue diseñada por el máximo líder de la revolución cubana el comandante jefe y es el poder popular un poder popular que es intransferible que tiene sustento en la soberanía popular y que se articula en la estructura estatal a través de órganos con diferentes funciones defender el poder popular defender ese concepto de poder popular es defender la sostenibilidad y la viabilidad del socialismo en Cuba porque genera un sistema verdaderamente democrático muy superior al capitalismo todo lo que estimule promueve y realice la participación popular tiene una importancia defensiva y constructiva para el socialismo y aporta a la emancipación social y a la emancipación nacional es por eso que hay que garantizar la dimensión del principio de soberanía popular el poder proviene de la soberanía que reside intransferiblemente en quien en nuestro pueblo hay que promover constantemente mecanismos de participación popular es necesario articular y promover en los espacios municipal y comunitario las formas participativas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y la gestión municipal hay que basarle en evitar y prevenir problemas en la comunidad dejando atrás la tolerancia y las justificaciones y diseñando un verdadero y efectivo control popular ejerciendo control sobre el cumplimiento de las políticas públicas aprobadas y de su implementación con efectividad es el momento de estudiar y proponer el perfeccionamiento de políticas públicas existentes o la aprobación de nuevas políticas para enfrentar manifestaciones de pobreza marginalidad vulnerabilidad desventajas en personas familias comunidades y en atención a los jóvenes y la tercera edad y esos aspectos aquí también fueron discutidos como continuidad de la reunión que tuvimos con los presidentes de asambleas municipales del poder popular en días pasados compañeras y compañeros el país está organizado tenemos un partido fuerte un gobierno en perfeccionamiento unas fuerzas armadas revolucionarias un ministerio del interior que forman parte del pueblo con gloriosas historias y muy leales y organizaciones de masas que están en renovación de su labor el país y la revolución han sufrido como consecuencia de la situación que hemos atravesado pero se ha sembrado también patriotismo y heroísmo se ha sembrado y se cosecha compromiso tenemos que inspirarnos en el pueblo es una oportunidad de que tomemos conciencia para vencer las dificultades para luchar y pelear por la victoria sin ningún desaliento la decisión es de lucha y victoria a cerrar filas a luchar por nuestros problemas a luchar con creatividad es parte del combate aquí hay suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la revolución con inteligencia con respeto y en defensa de nuestra constitución pero también con energía y valor que sepan los imperialistas que van a tener que luchar contra un pueblo que no se deje engañar un pueblo suficientemente numeroso valiente y heroico para luchar al que no le asustan las amenazas cada problema es una oportunidad para tomar conciencia de nuestra responsabilidad un desafío a nuestra capacidad para vencer las dificultades una prueba para nuestra voluntad de luchar hasta la victoria siempre preparados y dispuestos a todos por defender lo más sagrado lo que nos une a ser consecuentes con la decisión invariable de patria o muerte socialismo o muerte y la convicción más profunda de que venceremos muchas gracias aplausos